Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis, solteros, septiembre de 2017, expresado por los cielos, certificado por el 7 copas, 3 de copas y 5 espadas, serán los cielos los que se expresarán para usted, y con respeto a dichas tres cartas, vendrán a certificarle la información, pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos, brillando en los cielos, que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos. Sol en casa 2, lograrás crecerte a nivel personal y encontrar personas que sientan tu brillo. Sol cuadratura Saturno, tendrás la voluntad para atender el amor de tu vida. Sol sextil Luna, podrás encontrar el amor y la alegría al aire libre. Ahora sí, 7 copas, 3 de copas, 5 espadas, serán las cartas que para usted, Pisis, soltero, vendrán a certificarle la información que le traerán para su vida, para su existencia terrenal, los cielos. Se dice que así como aquel hombre, que teniendo arco y flecha en mano, decide apuntar lejos para cazar, para encontrar todos los alimentos que requiere para su vida y para lo que será su posible pareja. Y no se cansa solamente con el arco y la flecha porque también es capaz de ir al río y con una flecha en mano tratar de pescar los alimentos que se encuentran en el río. Para ir de rodillas donde esa dama que anhela, que desea en su mente, a ofrecerle todo para que entienda que él existe para darle todo a ella. Fin de la metáfora. Así tú también podrás observar cómo tendrás la capacidad para luchar por la vida, cómo tendrás la capacidad para luchar por tu provisión personal, por la provisión para el hogar, por la provisión para tu pareja. Entenderás verdaderamente que los momentos de ternura son importantes. Entenderás que salir a pasear, comprarle un peluche, regalarle unos globos que digan te amo, que le expresen el amor, la ternura que sientes hacia ella, será algo verdaderamente importante en la relación. Y eso está evidentemente certificado, 7 de copa y 3 de copa al revés, porque sencillamente se está hablando, el 7 de copa está certificando lo vinculado a tu capacidad para luchar en diferentes escenarios, para lograr conseguir la provisión de alimentos y de dinero que tanto requieren para su existencia terrenal y así mantener una relación de pareja estable. Ahora bien, se está hablando del 3 de copa, que hoy viene a representar la importancia de mantener vivo el corazón. El 3 de copa está al revés, muchas amigas tarotistas youtubers me estarán preguntando por qué el 3 de copa está al revés. Porque se habla de un corazón al revés, que está a punto de florecer y está a punto de elevarse hacia los cielos, así como los globos se elevarían hacia los cielos. Y con ello, ustedes puedan ver las estrellas brillando en el amor para ustedes. Se dice que tendrás viva la intención de la luz en tu mano, lo cual puede reflejar que adicionalmente a esos detalles de ternura, el globo, el peluche, digamos, los chocolates, podrás traerle un presente, una joya que a ella le guste. Puede ser una cadena de oro con gargantillas, piedras preciosas para su cuello, para embellecer aún más su cuello. Por supuesto, ya te abrazará de alegría y sentirán que pueden continuar el camino debido a que a ese corazón que brilla y se expresa de forma material. Porque también en este caso, Pisi, la expresión material juega un importante papel, no solamente las palabras, porque por allí hay quienes dicen que las palabras se las lleva el viento. Ahora viene el cinco de espada a expresar también, los cielos vienen a expresar lo que el cinco de espada les certificará. Se dice que podrás sentir el golpe en la espalda, en la cabeza, lo cual habla de presiones. Presiones que también se presentarán en el hogar, con personas que son verdaderamente, que actúan como monstruos, denigrando, golpeando, hablando mal inclusive dentro del hogar donde ustedes viven. Lo cual podrá ser un momento de impase importante y de separación entre ustedes. Ahora bien, tú tendrás la serenidad para escuchar a esa persona y por supuesto tratar después de orientar a tu dama para que tu dama no sea víctima de los efectos secundarios de esos que con mala lengua lleguen adentro del hogar. Y es importante, si quieres puedes detener el video porque está apareciendo el cinco de espada. Pisi, el cual viene a hacer referencia a esas cargas que tienes que soportar en el hombro. Presiones de personas que están representadas aquí abajo, aquí abajo en el cinco de espada, que te dan la espalda. ¿Por qué? Porque traen, han dejado en el camino las huellas de las espadas en el suelo que representan lo que te decía. Representan ese dolor que intentan infringirte desde dentro del hogar para que la relación de pareja se vea frágil. Y entonces el corazón no brille, el corazón, el amor no brille como ustedes esperan, sino que sea la fragilidad marcada por el dolor de esas espadas o esos pesos que te toca llevar a cuesta. La que, de alguna manera, estas personas, inescrupulosas, intentarán sembrar en la relación de pareja de ustedes dos. Fin del tarot. Vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida. Algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal. La Madre Celestial hoy nos invita a caminar con seguridad por los senderos porque ella marcará donde hay abismo. Marcará y establecerá puentes celestiales donde hay abismo. ¿Para qué? Para que ustedes puedan caminar juntos como pareja, unidos. Y después puedan sentir las alas celestiales que les permitan elevarse rumbo hacia los senderos que les conduzcan al encuentro con el corazón del amor universal. ¡Qué bonito, ¿verdad? El mensaje de la Madre Celestial. Imagínense ustedes, corazón universal. ¡Qué belleza! Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.